Después de que el día de ayer, padres de familia y profesores de la Escuela Secundaria General Benito Juárez García, ubicada en la colonia San Pablo Norte del puerto de Salina Cruz, denunciaran durante una asamblea con el personal de la supervisión escolar Zona 09 por presuntas irregularidades, hostigamiento y abuso de autoridad por parte del director de esta institución, Vladimir Cruz Luis, esta tarde del miércoles un grupo de maestros junto con el Comité de Padres de Familia fueron agredidos por el director Vladimir Cruz Luis. El supervisor escolar de la Zona 09, Adiel García Mendoza, manifestó que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la sección 22 de la CENTE son quienes determinarán la sanción que amerite el maestro Cruz Luis. A partir de mañana jueves, las clases se suspenden retomándolas hasta el día lunes bajo comités de seguridad que integrarán padres de familia, esto por la seguridad de los alumnos, expresó el supervisor escolar. Para que le mandara un comunicado y que dejara de, que ya no viniera a la escuela, no se presentara para no violentar los hechos aquí en la institución, hizo todo lo contrario, si vino, es más, el jefe del departamento regional de aquí de Lisbo iba a estar aquí hoy, pero como conoce a Vladimir, yo creo que por eso tuvo miedo, pero él me dijo que ya estaba aquí, lo conocen a él que es violento, pero para qué enfrentarnos a ese tipo de personas, lo bueno que en la mañana no hizo por entrar, quedó todo allá afuera, pero hoy ya ven que rompieron los candados para poder llegar aquí y romper con la asamblea que tenemos. El compañero ya no se le puede aplicar otra sanción más fuerte porque ya se le aplicó el máximo. Lo que pasa es que lo que nos dijo aquí la Guardia Nacional y el comandante, que ellos no, el comandante no lo vio, pero los policías sí vieron las agresiones que hicieron la gente que trajo Vladimir hacia los padres de familia, porque él trajo grupos de choque en contra de los padres de familia, ahí es un acto reprobable desde luego, pero según el comandante o el comisario, no sé cómo se le llame, dijo que no vio nada, entonces por lo tanto no podía actuar porque no sabía si era cierto o no. Señaló es que hay instancias como MP y como lo dijo el presidente, cuando oyeron ustedes que dijo una madre de familia, el señor, la señora fulana me golpeó, ¿qué vamos a hacer? Dice yo no soy MP, vayan a las instancias correspondientes, levanten su denuncia y se procede. Una de las madres de familia mencionó que fue agredida durante la disputa que se generó cuando el director Vladimir Cruz ingresó al plantel en conjunto de un grupo de personas que son ajenos a la institución. Por otra parte, expresa que el presidente municipal Juan Carlos Ateca Saltamirano no tiene una jurisdicción para intervenir en asuntos del orden educativo. No sé, no le puedo decir cómo abrieron el portón, pero entraron las personas. Yo por defender a una señora mayor, que la otra señora lo estaba agrediendo, la defendí. Entonces vienen otras señoras que no son tutoras y me empiezan a atacar. Yo tuve que defenderme. Cuando en eso se amontonan a todas las mamás también para apoyarme y viene un muchacho que tampoco tiene nada que ver aquí con la secundaria, me empieza a agredir, me tiró los muñetazos donde la verdad me lastimó todo lo que es acá, el brazo derecho. Me reventó una cadena que fue la que me… sí. Y de hecho pues me quería sacar el celular también, me estaba diciendo una compañera también que por eso también me apoyaron. Ya no queremos al director aquí porque pues sí, la verdad, ya han pasado muchas cosas que él no es un director consciente sobre la escuela. Por lo poco mucho que yo he estado aquí y que lo he tratado, no es adecuado. No tiene nada que ver el presidente municipal, por eso en mi forma de pensar, él no tenía nada que hacer aquí. Eso nada más era el supervisor, los maestros y los padres de familias que tomamos todos los acuerdos. Jesús Morales Vázquez, prefecto de la institución, señaló que no existe algún tipo de garantía de seguridad, puesto que desde hace años padres de familia, alumnos, docentes y personal auxiliar son víctimas de acoso, hostigamiento y violencia verbal por parte de Vladimir Cruz Luis. El día de hoy convocamos a una asamblea de padres de familia a las 5 de la tarde y el ciudadano director en la calle anduvo repartiendo volantes convocando también a una asamblea de padres de familia dentro de la institución. Cuando él ya está destituido y existe un acta donde se destituyeron por los 16 compañeros de los 20 que somos de esa institución educativa, desconocido por el supervisor de la zona escolar, forzó la puerta de la entrada, entró con un grupo de choque, personas que conocemos que son de la colonia de San Pablo Norte, tres compañeros nos dieron amenazas de muerte y violentó, no garantizó la tranquilidad de la escuela. No hubo detenidos, la Guardia Nacional y la Policía Municipal llegó a resguardar y a dar tranquilidad. Hubieron agresiones, pero nosotros vamos a acudir a las instancias correspondientes para poner nuestras denuncias. En las imágenes, Marco Martínez, reporto para Meganoticias, Perla Ochoa.